No te mueves Chocoyo No te mueves Chocoyo Mándenos hasta atrás por favor Mándenos hasta atrás para que se le quite Saca la cabeza Saca la cabeza Mándenos para atrás Mándenos para atrás Mándenos para atrás La mayoría venían mareados a la puerta de los libertadores No hombre, lo que no me gusta de micro es que me hayan sacado para los lados y me botan, dijo lo que no me gusta Chocoyo, ¿por qué te viste para allá? ¿Para dónde? Si vos venías con nosotros Y me dejaron Palabras que me dejaron Corriendo entonces el micro de Chocoyo Y no supuestamente subirse yo cuando nana arrancó Yo pregunté, ya están todos Vámonos Y él le dijo, vámonos ya Que están todos Si vienen parados no me los hubiera subido yo Para comprar te bajaste pa Si, allí lo bajamos a comprar En otra vez que lo dejan de gracia no te vamos a recoger Ah, ni nosotros No pero Todavía yo le estuve llamando a la norma y dice que él le dijo a la norma que no me contestaran Yo preocupaba Si tuviera la ira bien la pucha Es que yo estaba enojado como me habían dejado mi amor Chocoyo, ¿qué creo que tú tienes? Nada Pero ella si quiere ir al médico y en el avión y todo eso Y en el avión lo hacen bajado Papá, mirame Allá en el avión se sienten más vueltas lindas Y lo peor que son Chugar No crees que cuando cuando vas a echar gas le digo yo que se sienten más baches Si No es así No es así No es así No es así Dos aviones Chocoyo En tres horas A Chocoyo no los aguanta A dos Las chichugas Más cuando pasan los reductores de velocidad le digo Chocoyo ¿Eh? Dale un abrazo ahí o para que le guste Y entonces viejo Hay pollo campestre aquí Compremos, compremos, compremos Campestre Es lo mismo Viejo, compremos pues Campestre decía Pasemos 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 Si, vamos papá Comida 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 Hay que vivir la vida en la playa Si ¿Ahorita por donde andamos viejo? Ah, es una larga historia no se como venimos a aparecer aquí pero aquí andamos ah, ok, ok, ok entonces más adelante la vamos a contar viejo si ya vamos que paso? denme una pastillita por favor a quien conoce aqui? que nos diga a donde ir a la izquierda yo solamente he escuchado al grupo a quien vive? nadie conoce viejo campestre 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 vamos cerca es el pollo esta cerrado que cosa? el pollo hola a que venimos nosotros aqui bienvenido a y aqui para donde? vamos a parqueamos y nos vamos caminando vamos a ver pues no esta al tope le llegamos allí nosotros lo que hicimos con el Mauricio parqueo que vale 5 dólares aqui en la orilla y tortillita con pedacitos de pollo es todo frito a donde encuentra el parqueo? parqueo frito guapo parqueo? parqueo? y a donde? y le da todo por allá ahí le quito la mano por el muchas gracias muchas gracias don se me cuida gracias a buenas tardes es Miguelito nani que acabamos de pasar allí tu papá tiene una gran historia a donde se las puede contar venimos a jugar una vez a casa sacamos una excursión y nos venimos día sábado a las 2 de la tarde y allí llegamos a comprar porque no había tiendas mas cercas mas que vivas y le salio un un maricón pero con unos ojitos bonitos ah con esos ojos y le decía mira le decía yo te doy lo que vos quieras le decía la yeka preguntale a tu papá el mas o menos lo conto ah que paso pues es gratis es gratis la comida lo vamos a dar ahí vas a un racho durante la playa con hamacas, mesa, estadías es gratis usted y agua 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 solo para comprar agua a donde a donde ahí sigamos a colochón ese ahí te vamos a dejar la besi ahí le dejamos la besi vaya pues pues si a esa hora es como a las 10 de la noche porque nos habíamos quedado en un canchito había un desorden como solo bolos un montón de bolos unos con otros ahí jugando y mirai y nos fuimos con juan pala yo creo que la que vio el choco ahí arriba el compadre minor el chepe aspirina y el gallo nos fuimos a buscar a buscar algo de comer y fueron a buscar más cerveza en su juventud fue eso como tu edad como 14 años ah y se venía a meter todos estos lugares ah si y ahí le decía ahí estamos ya le voy a preguntar le voy a preguntar si es cierto lo que dicen van a ir a que la gracia de todos medio la cantidad de mi papá ah ah a ver ay viejo la glade necesita un remolque lo que quiere es mía vamos a conseguir no hay baño no hay baño le va a dar remolque los que vos querás dice no 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 vaya gladi aprovecha ve si cuantas veces ha venido al cuco decime vos jamás jamás he venido al cuco por nada ve si por nada es que no habrá de ser que jamás en mi vida he venido al cuco pero si escucho que lo mencionan el cuco el cuco es hermoso hija el cuco es hermoso hija el cuco es hermoso hija pero no te metas con mi cuco ah por eso camarada yo trabajé aquí hace 4 años y llegué a ver vos ando viste aquí entonces cuando yo dije quien conoce a aquí para que nos recomiende a donde ir el sapo venia super ocupado venia texteandole ya dije yo la de juli ajá el sapo venia super ocupado el sapo venia texteandole a una chava que conoce ahora en la mañana ah el y don fe salieron a comprar en una cafetería estaba estaba una chavita con un cuerpo bonito solo con cuerpo de hombre no con órganos de hombre ah con órganos de hombre eso iba a creer que viene y le compro verdad una tacita de café y un pancito y en el pancito iba una nota que decía escríbeme pero no le digas a nadie aquí venimos de la cafetería miren a nadie le va a decir a nadie le va a decir mira ahí venimos ahí venimos yo grabé si me dieron mi pan hay que irte para tiktok porque nunca me ha pasado ahí viene la nota miren es la que me dieron entendeme entendeme esto una nota una nota a ver te de movimiento si allá esta mi pan usted me lo comio el pan no miren 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 escríbeme pero no le digas a nadie porpa a la marca la panadería y está en san miguel vuela le escribo y le digo hola buenos días mira yo soy el chico el chamaco que me dice y algo como los 10 minutos me responde me dice lo siento pero creo que te has equivocado del número qué raro ah pues te la hizo ahí será que el número de alguien más te dijo lo por joder yo creo bien yo creo que la chamaca me dijo no la creo pero eso me dijo y yo lo bloqueé o sea que te duró poco la emoción y primera vez que tenia la oportunidad si de verdad era mujer o era hombre si mujer con órganos de hombre era hombre o sea mitad mujer y mitad hombre era gay pues si si pero los chivos es de doble propósito jamás jamás en mi vida en mis 20 años que tengo me había pasado algo así que me habían dejado una nota un chico pero siento así halagado claro hija por eso si pero lo que pasa es que la diferencia es que quiere que sea una mujer pero es una chava un chavo chavo un chavo chava bueno pero por algo así es suzuki ese es samuraiba pero le salió mixtado y a casi nadie le sale un mixtado ah y tiene razón la vez y por un sapo quien sabe si este es el principio de un comienzo de formar una relación y me hago recio para la chava y es el principio de dolores ni una chava como órganos de hombre ¿jejeje? imagínese esto es el tacto que expresa el sapo y el sapo ahí la están saliendo vieja me salen otras mire pero no es solo este hay uno ve pero la origine que practica ahí ve hay uno ve el de rayado si pues oye aquí que, que onda aquí pasemos oye los demás entonces aquí vaya sapo preguntaba que onda recomiendan, que onda a al área de los restaurantes lo más mal malecones ese sapo rápido hace obvio que el sapo sabe lo que es que ya está haciendo como frank pero yo lo incite a ese que tiene de comer y de tomar de naranja limonada y desayunos no tienen y qué horas son 48 y a dónde es eso la caloría y tiene piscina y todo y nosotros la natural entonces sapo que decía y con tu chava